¡Vamos, Liganes! Rojas, Rolzi Buena jugada de Rolzi Entrega para Bogarín, miró el arco Bogarín, enganchó, limpió el camino, Bogarín para colocar Estaba prácticamente fuera del área Engancha de la marca de Santana Bogarín, campo rival, va Bogarín Sigue Bogarín, colocando la pausa Levanta la vista, cambia, juega, sobre la punta Bartomeu se aparece Marcó Rojo, Bartomeu, corre, votó la pelota Chopiru, Contreras, Marín y Bogarín esperan Oh, va Pirus para Bogarín Residió, espera Aguilar, tira ¡Gol! La Cruz, Camacho, prefiere centralizar Marín Bogarín, Bogarín que le pega ¡Golazo, señores! ¡Gol! Estaba 100% atento Era buena la chance U, amarilla, ¿no? Sí, para Luis de la Cruz, el primero del partido Pelota sobre la punta para Camacho Se viene Marín por el medio Camacho para cruzar Levanta la cabeza La pelota para Luis de la Cruz Se acomodó Luis La metió para Camacho Recibió, tocó Viene Bogarín, Bogarín ¡Solo Palau! ¡Gol! Es indescuidable La pelota para Rodrigo Se viene López Toca por el medio Para Bogarín Pelota dentro Para Marcelo Palau Primero, camino Primero, camino Primero, camino Tapo el arquero El rebote queda para El Pirú Contreras para definir El Pirú para tirar ¡Gol! En círculo Arriba el envío Golpe de cabeza Para Bogarín Carga legendario Bogarín Mejor esférico Se viene Guaranín Bogarín Y el centro Pelota arriba Rodrigo de cabeza Manotazo del arquero Gol ¡Gol! Es indescuidable La pelota para Rodrigo Se viene López Toca por el medio Para Bogarín Pelota dentro Para Marcelo Palau Primero, camino Primero, camino Primero, camino Tapo el arquero El rebote queda para El Pirú Contreras para definir El Pirú para tirar ¡Gol! La conexión viene La media cancha La sociedad cortita Allí con Saracho Y la apertura Sobre la zona derecha Para la proyección de Alberto Espíndola quiere meterse La marca fue de Rodrigo Bogarín ¡Gol! En el círculo Arriba el envío Golpe de cabeza Para Bogarín Carga legendario Bogarín Mejor esférico Se viene Guaranín Bogarín y el centro Pelota arriba Rodrigo de cabeza Manotazo del arquero Gol ¡Gol! Saca el balón El Pirú Contreras 40 minutos Segundo tiempo del partido La va jugando por bajo Bartomeos Ahora Pirú Contreras Néstor Camacho Pirú Contreras Marín y Bogarín Esperan Va Pirú para Bogarín Residió Espera Aguilar ¡Tira! ¡Gol! El gol de Guaranín La marca de Cabral Deja para Pitoni Ensancha la cancha Pitoni Arranca Rolón Muy bien Rolón Para meter la pelota Por el medio Se viene Novik Ataca a Guaranín Novik con la pelota Deja para Bogarín 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 ¡Gol! Bogarín Camacho Ya viene sobre la raya derecha Proyectándose el veto de la cruz Camacho prefiere centralizar Marín Bogarín Bogarín Cabral con la pelota Se viene Guaraní Está Cabral Se vendrá al centro Pelota al área Arriba Rodrigo Golpe de cabeza Defensivo Queda para Bogarín Bogarín para pegarle Bogarín colocado Arriba ¡Gol! ¡Gol! La falta contra Julián Justamente Pero decíamos Muchos méritos de Julián Benítez Sende el gol Aquí se viene Guaraní Atención El remata al arco ¡Gol! 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 Avanza Guaraní Quiere el segundo Viene para Darío Campos La marca es de Ríos El rebote queda para Aguilar Hiciste Guaraní Ahora de la cruz Otra vez para Aguilar Mestió bien para Ruiz Díaz Tiene panorama Ruiz Díaz Tira colocado Se desvía ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!